Y vuelve las inspiraciones del amigo Elias Vergara Tirando hacia el horizonte, empiezo a recordar aquel ayer Porque esa época cuando era niño, fui cuando más feliz pude ser Siento un aire de nostalgia, al recordar personas que no están Que dejaron tantas enseñanzas, que fueron parte de mi cabina Mirando hacia el horizonte, empiezo a recordar aquel ayer Porque esa época cuando era niño, fui cuando más feliz pude ser Siento un aire de nostalgia, al recordar personas que no están Que dejaron tantas enseñanzas, que fueron parte de mi cabina No me olvidaré esos veranos, que a cabeza de los pasé Aquellos huevos inocentes, que allá ya no están No me olvidaré aquella tardes, que en la mi familia contar Aquellos cuentos de terror, que nos hacían temblar No me olvidaré aquella tardes, que en la mi familia contar No me olvidaré esos veranos, que a cabeza de los pasé Tanta cosa que hay en mi cabeza, tantos compromisos que hago bien mi vida Que quisiera regresar el tiempo, volver a ser niño, donde fui feliz Pero así de continuo es la vida, cosa que asumirla dejan de recuerdo Esa época que fue tan linda, dice más allá del tiempo Tanta cosa que he vivido en el interior, tantos cosas que me enseñaron mis abuelos Las costumbres y una buena educación, el valor de lo que significa un sombre Tanta cosa que en mi vida no olvidaré Una junta de socuela, un gorotar de arroz El aroma y la mañana de un buen café Cosas que estarán por siempre en mi corazón Que lo goce, el amigo Irving Mela Por mis penas corre siempre la tradición Como son las cantaderas, los tamboritos El santocho de mi abuelo en cortadarros El santocho de mi abuelo en cortadarros Y la chicha que le gustaba al campesino El santocho de mi abuelo en cortadarros Y la chicha que le gustaba al campesino El santocho de mi abuelo en cortadarros 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 El santocho de mi abuelo en cortadarros